Hola, ¿qué tal Debugers? El día de hoy vamos a aprender a instalar Redis utilizando Docker. La primera que voy a hacer es crearme un folder, lo voy a llamar Redis y dentro de este folder vamos a crear un archivo llamado Docker Compose con extensión YML y listo, vamos a empezar declarando una versión, la versión que vamos a ocupar es la versión 3.7 y vamos a crear nuestros servicios. Primero que nada necesitamos solo un servicio, lo vamos a llamar Redis y con este es suficiente. Ahora vamos a crear a partir de una imagen, ¿qué imagen vamos a ocupar? Bueno, podemos ir al Docker Hub y buscar una versión de Redis que queramos, la que yo ocupo siempre es la 6.2 Alpine. Recuerden que las imágenes Alpine son las imágenes light, las ligerias. Listo, ahora lo que voy a hacer va a ser darle el nombre al contenedor, container name. Y el nombre que le voy a dar, le voy a hacer Redis. Vamos a darle que se reinicie siempre, le vamos a dar restart. Always. Ahora vamos a mapear los puertos, para mapear los puertos lo que voy a hacer, va a ser que, bueno recuerden que el puerto por defecto de Redis es el puerto 6379 y lo voy a mapear igual al mismo puerto de mi computador al 6379. Vamos a crear un comando, este comando ya lo tengo aquí anotado, donde le vamos a dar un password. Si vieron los demás usuarios, por ejemplo, el de Postgres, vemos que el password se le da por variable ese ambiente, pero en el caso de Redis no nos ofrece esto, para darle un password pues utilizamos los comandos, le decimos Redis Server, vamos a darle un double login level warning y con el menos menos requer pass, le damos un password, en este caso le puse dengueando ideas. Ahora vamos a mapear un volumen, recuerden que eso nos sirve para persistir los datos cuando el contenedor se apague o se caiga. Y lo que voy a hacer aquí es que, vamos a mapear primero el puerto de nuestra, bueno, la ruta de nuestra computadora, podría ser, no sé, diagonal home, nuestro usuario, que es Carlos Alejandro, y alguna ruta lógica, podría ser, projects, esta ruta tiene que existir en su computadora, ok, y le podemos dar volúmenes, y después con dos puntos mapeamos el puerto de Redis, bueno, vamos a guardar los datos en Redis que es en diagonal de ella, y listo. Y recuerden que aquí deben de tener una ruta en su computadora, que exista, y bueno, así se mapean los volúmenes, en este caso pues yo como no voy a ocupar este contenedor no voy a mapear el volumen, si ustedes quieren que esos datos persistan pues ocupen este comando, que lo voy a quitar ahorita por el momento. Y listo, con esto ya tendríamos nuestro Docker Compose terminado. Vamos a hacer un CD y nos vamos a ir a Redis, ese es lo terminal, y aquí vamos a utilizar un comando Docker Compose. op, y con esto ya estaríamos levantando, nos dice que, 3% inválido porque tenemos un espacio, y va a empezar a descargar la imagen, si es que ahora tiene, y listo, ya tenemos Redis. Ahora lo que voy a hacer es abrirme otro terminal nuevo y voy a instalarme el cliente de Redis, para poder comprobar que esté funcionando. entonces damos un sudo apt install Redis Tools, despide el password, y le damos que sí, y bueno, vamos a empezar a instalar el cliente de Redis, con el comando sudo apt install Redis Tools para Linux, si están en Windows pues no sé, creo que también se instala por la terminal, habría que ver cómo se hace, vamos a limpiar la terminal, y vamos a dar un Redis-click. entonces esto es para abrir el CLI de Redis, y como pueden ver, automáticamente nos conecta a el puerto de nuestra computadora, que es el puerto local, a el puerto 6379, que es el que mapeamos aquí. ahora, ya que tenemos mapeado esto, nosotros podemos darle otro puerto, claro que sí, pero entonces habría que especificar con un par de banderas el host y el puerto, si fuera por ejemplo un Redis que está en un servidor remoto, pues tenemos que especificarle cuando demos Redis-click, con un par de banderas, la dirección IP y el puerto, en este caso como es local, no hay necesidad de hacerlo, ahora tenemos que autenticarnos, ¿por qué?, porque le pusimos un password, para hacer esto pues vamos, vamos a dar out, y nos piden password, el password que pusimos es debullando ideas, entonces vamos a poner, y dice que es inválido, vamos a ver que escribimos mal, voy a copiarlo, y listo, ya, estamos autenticados, y bueno, vamos a hacer una prueba muy sencilla, vamos a setear, vamos a setear con la key, le vamos a agregarle key1, y el valor va a ser, hello world, y bueno, aquí tuvimos un pequeño error, que, ah, es que no puede haber espacios, y listo, ya tenemos seteado un valor del caché, ahora vamos a traerlo con un mget, y aquí la key que dimos es key1, es el único valor que tenemos, y bueno, nos regresa hello world, que es lo que sentíamos, entonces nuestro redis ya está funcionando correctamente, eso ha sido todo por el tutorial, muchas gracias, espero que les haya servido mucho, hasta luego. Gracias. Gracias.